Ya la araña no tiene tela araña No tiene, no tiene, no tiene tela araña A una araña muy seria y bonita Un maldito formó la maraña Y en el frente perdió la arañita Y al final se quedó sin tela araña Ya la araña no tiene tela araña No tiene, no tiene, no tiene tela araña Nada queda de aquella arañita Inocente, buena y cariñosa Ahora es mala, se ha vuelto maldita Y ya sabe hacer más de cuatro cosas Ya la araña no tiene tela araña Se va al oriente y regresa a cabaña Ya la araña no tiene tela araña Ya nada le asusta ni nada le extraña Ya la araña no tiene tela araña No se pierde una fiesta y siempre se baña Ya la araña no tiene tela araña Ella se baña, se baña con agua carabaña Ya la araña no tiene tela araña Le gusta el guarango, se chupa la caña Ya la araña no tiene tela araña Oye como camina esa araña Como camina esta tejida Ya la araña no tiene tela araña Ya la araña no tiene tela araña Que linda y bonita camina esa arañita Ya la araña no tiene tela araña Ya la araña no tiene tela araña Ya la araña no tiene tela araña Ay no tiene, eh, no tiene tela araña Oye Cuídate por la cara, cuidado La calle está mala, muchacha Cuídate 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 Cuídate